...a Bergoglio, después a Mono en Francisco y vos decís no, pero... ...y tiraste material importante. Bueno, es que yo, a mí se me daba por componer canciones en mi época de catequista. Fui catequista de gente muy grosa yo. Fui catequista de la China Suárez. ¿Tenista? ¿Catequista? ¿Catequista? Estás post cumpleaños, Marlene. Estás como puede. Vino como puede, ¿no? Era un gran tenista. Un gran tenista. Pero fui catequista de la China. La China que nos aprendió algo. Yo le enseñé mal, digamos. Yo fui un pésimo catequista. Y en esa época Bergoglio era el cardenal, digamos.